Este 16 de mayo se vivió la intensa jornada 24 de la Liga Premier en su categoría cadetes, en donde el escuadra Wadi visitó a la Universidad Tecnológica Metropolitana. El partido comenzó con ausencia de jugadores claves en el medio campo para los faguares, por lo que su ataque se vio bloqueado en varias ocasiones por la UTM. Sin embargo, ambos equipos mantuvieron firme su defensa y lograron frenar varias oportunidades de gol. Al minuto 20 el partido se manchó con algunas faltas que provocaron que el árbitro comenzara a alzar las primeras tarjetas amarillas del encuentro. Pero a pesar de esto, los felinos no bajaron el ánimo y cerraron la primera mitad con 0-0. La segunda mitad del encuentro comenzó con algunos cambios para los jaguares, que reforzaron el ataque para lograr concretar goles por medio de tiros de esquina, pero la suerte no estuvo del lado Wadi y a pesar de contar con oportunidades claras, ninguna logró abrir el marcador. El partido cerró 0-0, por lo que la tanda de penales definió el punto extra del partido. Uno a uno, los jugadores pasaron a cobrar su tiro y después de seis rondas de penales, los jaguares se llevaron el partido con un marcador 4-3, que los coloca en el segundo lugar de la tabla con 51 puntos. A tan solo tres partidos, determinar la fase regular del torneo. Les deseamos el mejor de los éxitos a los jaguares en sus siguientes fechas y esperamos cumplan con éxito esta fase rumbo al campeonato.